Prendan el 15 Que ya me quiero poner super fly Muchos no se explican na' Porque nosotros andamos super high Que razón caffits Mi mente en una IP La calle está caliente porque tenemos todo el ice Fumando caffits, quiero un Benz en NG Aún no firmo el contrato porque no saben mi price Y mi actitud, difícil que se venga a pique Por más que tenga hey, no hay nada que me complique Ice, askame como taika Me roba tu baby como te distraiga Tú la cantas pero conmigo es que baila Yo la pongo a cantar y nunca se caiga Una Barbie pero no es de Mattel Como dice Maldi Y cuando yo me la voy a comer Ella viene sin pandi Yo se lo hago como se se lo hace a Cardi Y si llego dentro de ti compro una Plan B Prendan el 15 Que ya me quiero poner super fly Super fly Muchos no se explican na' Porque nosotros andamos super high Super high Yo, todos viviendo la movie Solo son los teletubbies Prende el bareto en su pubis Todo se rota en el Tussie Ella no pero Tussie Yo en la vía como Uzi Disparo y lo dejo en Uzi Mientras me como su Pussy Solo nosotros prendemos toda la calle Estamos enviados con potas en el aire Estas bitches no entienden este braille Que se prendan toda la groupie en el baile Voy a cien por el camino Derrapando todo el destino Tiro al blanco y le atino La tiro al banco y se vino Con mi flow los aniquilo Todos sanos que aquí no Estoy viejo y clandestino La gringa le gusta el latino En mi pie yo tengo el flow que lo deja fly Si tú me ves soltando rimas cuando estoy high Estoy seguro que no te va a encontrar por ahí Que pa' ella yo soy el negro que deja ice En mi pie yo tengo el flow que lo deja fly Si tú me ves soltando rimas cuando estoy high Estoy seguro que no te va a encontrar por ahí Que pa' ella yo soy el negro que deja ice Que deja ice Que deja ice Que deja ice